... ¿Qué tal amigos? Seguimos reportando Pues acá hoy nos hemos movido para el mercado de los amates Y ver un poquito como está el ambiente Sabemos que ya pues, ya es cerca de mediodía Y algunas personas ya hicieron sus compras Pero a pesar de ser esta hora Se ve bastante aglomeración de personas No aglomeración, sino que se ven personas Pues aún comprando Algo que me decían algunas personas Es de que las personas no aguantan la mascarilla No se la colocan, se la bajan y se les olvida Entonces sí, es complicado, es algo de acostumbrarse En breve, pues tal vez si no es hoy o mañana Vamos a consultar algo que ha estado circulando en redes sociales Con un profesional de la salud En cuanto a qué tan dañino es usar la mascarilla excesivamente Porque es algo que se ha hablado también Entonces tenemos que entender que son situaciones que debemos de acostumbrarnos Y la verdad es que este virus llegó para quedarse Y únicamente es de protegernos siempre Aquí vemos como algunas ventas y algunos puestos de verduras Estamos en vivo No estamos diciéndole a nadie, vamos a pasar ni nada Entonces aquí la situación es que muchos de los vendedores Han retomado sus actividades Vamos a ingresar al mercado Vamos a ingresar al mercado Para ver un poco la situación Se me complica hablar un poco por la misma mascarilla Pero bueno, ahí sí que esto es en vivo Acá no podemos hacer absolutamente nada en cuanto a las personas Solo vamos a hacer un pequeño sondeo Para que ustedes puedan ver la situación De lo que algunas personas nos hablan en las redes sociales Esto es, buenos días Esto es como se vive el Sí, la mayoría de personas carga su mascarilla Pero como les digo, hay momentos en donde se complica la situación Y lo que no entienden las personas es de que es por su propia seguridad Acá son las pasillas del mercado Las ventas que están normalmente Y esto es, estamos en cercanía de los baños Aquí estamos viendo como hemos hecho recorridos anteriormente en este lugar Y así es como algunas personas Pues los lugares siguen sin habilitar sus puestos Nada más, únicamente Pues aquí son las ventas de zapatos Y estas son las ventas de celulares Que están en este lugar del mercado de los zamates Estamos haciendo un pequeño recorrido Solo para ver una de las situaciones De las que hablaban las personas Y como ven en este punto hasta este lugar Bueno, se tiene Se ha habilitado una ventana O una puerta para poder Acceder al lugar Acá vemos como Pues están las ventas Que se están realizando Y este es uno de los Lugares que más Pues concurre a personas En los zamates Así es como se vive En lo que Los puestos que están en los zamates Y las personas pues Hacen sus actividades Normalmente cotidianas Y esto es importante Porque tenemos que Que tener en cuenta De que la actividad Como lo decía el presidente Pues Será reactivando Conforme a la obediencia De las personas Que tengan Ante esta situación Entonces Es una situación De que tenemos que Vivir día con día Y Y tenemos que Esperar Tenemos que ser pacientes Este es un pequeño Recorrido Que estamos dando Por el mercado De los zamates Y como lo decíamos La verdad es que El uso de la mascarilla Queda a criterio personal Como únicamente La protección Tanto de la persona Como de los demás Así es que Un saludo muy especial Cordial Para nuestros seguidores Para nuestros televidentes En este lugar Del mercado Pues Hasta hay ambiente De música Y todo Es parte de lo que vivimos Aquí vamos A ver un pequeño tour Un pequeño recorrido Para salir Por el otro lado Del mercado Así es de que Recuerden que Todos somos libres En nuestro libre albedrío Pues No nos pueden Obligar a nada Pero como esta es una medida Que he dejado muy clara El gobierno central En cuanto al uso De la mascarilla Y será penalizado Y multado Económicamente Entonces tenemos Que entender que Esto es algo Que tenemos que tomar Muy en serio Para evitar Cualquier problema Pues con las autoridades ¿Verdad? Entonces De lo que llevamos Nosotros Reporteando Pues también hemos visto Que únicamente Una persona Que fue de Esquipulas Fue Fue Multada por el No portar Mascarilla Y no se ha visto Otro caso Únicamente Los reportes De lo que es El toque de queda En donde Se han sido Capturadas Muchas personas Por estar Fuera Después de las Seis De la tarde ¿Verdad? Más que todo Por el Ingerir bebidas Alcohólicas Como que se les va El tiempo Entonces Vamos a Cerrar esta Transición La verdad No se Si escribieron Algunos comentarios Ahí Pero También Vemos como Algunos niños También no No utilizan La mascarilla Y eso es una Situación que Los padres Tienen que tomar Muy en consideración Porque la verdad Es que Su sistema No es Algunos solo juegan ¿Verdad? Pero no saben Las consecuencias Que pueden llegar A tener Por La misma Situación Que se vive Entonces No se La verdad Es que Es algo que No No se puede Considerar Los niños Son vulnerables En algún momento También como Los ancianos Lo hablábamos No lo dice el presidente Pero Pues en algún momento Se tiene que decir ¿Verdad? Entonces Vamos a cerrar Esta transmisión Acá Y esperamos Que usted Ahí en casa Trate la manera De quedarse En su casa Evitar Salir Si puede salir Pues lleve Para uno Dos o tres días Porque la verdad En esta semana Será Muy determinante Para las acciones Que pueda tomar El gobierno central De empezar A reactivar La economía O de alguna forma Pues Como el caso De Hualán Sería algo Muy complicado Para nuestro municipio Si llegara A pasar Una situación Así Seguiremos reportando A través De GozaTV De GozaTV De GozaTV De GozaTV De GozaTV De GozaTV Desde GozaTV Gracias por ver el video